El Issste recibió dos Premios Bienestar de las Américas 2020 por parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por contar con dos de las mejores experiencias de promoción del bienestar en la región, informó el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda. El Instituto fue reconocido por los programas Acceso a la Protección de la Salud y la Seguridad Social con Igualdad y Sin Discriminación a las Personas LGBTIQPA Derechohabientes y la Estrategia de Atención Integral para hacer frente a la epidemia de la COVID-19 en adultos mayores, así como por la supervisión y auditoría médica. Ramírez Pineda señaló que a través de la Estrategia de Acompañamiento Gerontológico Telefónico del Programa de Envejecimiento Saludable, la institución ha apoyado a más de 20.000 adultos mayores que se resguardan en casa por la pandemia y fue la primera en México en dar acceso a los beneficios de la seguridad social a parejas del mismo sexo. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México